PlayStation 2, la consola de Sony que se convirtió en la líder de su generación, acabando con cualquier tipo de competencia. Y es que han pasado más de 20 años desde el estreno de la consola más vendida de todos los tiempos, y en Vandal os vamos a hacer un reportaje sobre los 30 mejores juegos de la historia de PlayStation 2. Un homenaje para aquellos títulos que han formado parte de nuestra vida, un top difícil, pero de lo que seguro es que todos ellos fueron máximos protagonistas en sus días. Bienvenidos una vez más. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois nostálgicos de aquella consola de Sony, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Persona 4 fue el último gran RPG en PlayStation 2, que para muchos es el mejor de todo su catálogo y objetivamente argumentos no le faltan a los que lo opinan. El título de Atlus se sale de la forma del género con una apuesta muy original y distinta, dando más importancia a las relaciones, la historia y los personajes con sus simples combates bien resueltos. Devil May Cry 3. Esta tercera entrega vino para corregir el mal sabor de boca que dejó la segunda, y lo cierto es que lo consiguió con creces, repitiendo la fórmula que tan buen fruto dio la primera vez. Capcom con este título supo compensar a los jugadores más exigentes, volviendo a la máxima acción con Dante y sus aventuras. Un gran broche de oro. Tekken 5. Con un juego enorme se mire por donde se mire, con pocos personajes nuevos respecto a su predecesor, pero esta vez sí, con más cambios en lo jugable sobre todo, con una marcada diferenciación en los distintos personajes y sus estilos de combate, una gran variedad de modos de juego y un apartado gráfico de infarto que tocaba techo en toda PlayStation 2. Con Silent Hill 3, Konami lo volví a conseguir, entregarnos otro juegazo de terror siendo capaz de lograr que la fórmula no demostrara síntomas de agotamiento, otra vez una brutal ambientación, soberbia, banda sonora con un argumento menos complejo, pero que ataba muchos más cabos argumentales de toda la saga. Hay que recordar que fue toda una obra de arte del grafismo en la historia de los videojuegos, digno de estudiar. Con Jack 2, Naughty Dog decidió arriesgar, creando una mezcla de plataformas y acción, uso de vehículos y exploración de ciudad al estilo GTA. Muy sorprendente decisión, pero muy afortunada, con un resultado excelente aunque muy criticado por parte de los fans de la primera parte, el mayor ejemplo de la innovación. Con Kingdom Hearts 2 llegaba la secuela del gran exitazo. Mismo sistema de juego aunque un poco más depurado, mejores gráficos, unos desplazamientos en nada muy divertidos, lejos de los bochornosos de su predecesor y nuevos mundos de Disney que visitar con la vuelta de viejos conocidos. ¿Os acordáis de él? Difícil elección a la hora de escoger cualquier Guitar Hero. Una saga que lo cambió todo. Se convirtió en un fenómeno de masas que sigue trayendo cola, generando no solo secuelas sino también productos exclusivos. Con la vistosa guitarra y esa lista de canciones. Con Burnout 3 Stakedown llegaría esta tercera parte del bombazo de Criterion, esta vez de la mano de EA Games, rizando el rizo y superando lo que ya parecía insuperable. Más rápido, más espectacular, más frenético, con más y mejores modos de juego, más largo y variado y con una banda sonora de infarto. Honores en el catálogo de PlayStation 2. Onimusha 3, pasando de un Resident Evil con Samurais a un juego de acción total. Esta fue la mutación de la saga que a nadie le molestó, todo lo contrario. Esta tercera entrega se trataba de una superproducción, un desarrollo espectacular lleno de acción que mezclaba dos líneas temporales con el pasado del Japón feudal y la actualidad en la ciudad de París, con actores reales como Jean Reno. Vaya auténtica pasada. Con este Prince of Persia a las arenas del tiempo, nadie se esperaba algo semejante. Ubisoft decidió rescatar la saga del olvido y en colaboración con su creador original, Jordan Metzner, llevarla a la época de las tres dimensiones y lo consiguió, convirtiéndolo en uno de los mejores juegos de aquel 2003. Acción inconfundible, innovación y fantástico diseño de niveles. ¡Qué nostalgia! Este Dragon Quest, el periplo del Rey Maldito, es un juego de rol que contando con un envoltorio de nueva generación con unos preciosos gráficos imitadores de los dibujos animados basados en los excelentes diseños del genio Akira Taroyama, no podía ocultar su jugabilidad clásica de unos combates por turnos herederos. Silent Hill 2, esta segunda e inevitable parte, fue muy esperada debido a la legión de fans que con solo una entrega se había formado. Y es que muchos nos frotábamos las manos al pensar lo lejos que se podía llevar el concepto con las grandes capacidades técnicas de PlayStation 2. Ambientación terrorífica, música increíble y argumentos complejos y adultos. Con Jack and Daxter, Naughty Dog de Sony se decidió a probar suerte de nuevo con un juego de plataformas protagonizado por mascotas, iniciando una saga que se mantuvo por años. De gráficos vistosos, un excelente diseño y con numerosos secretos en sus coloridos mundos, convirtió a sus dos personajes en las mascotas oficiosas de la consola, junto con Ratchet & Clank. Y eso es así. Kingdom Hearts, lo que hoy día es un clásico, en su momento fue un anuncio sorprendente, el de realizar un juego mezclando los personajes más emblemáticos de dos compañías como Scooby Disney, encarnando a Sora, un personaje original creado para la ocasión, recorreremos originales mundos de fantasía y también los conocidos de muy diversas películas de Disney. Hay ganas de volver. Okami era original, innovador, con una dirección artística de excepción. Estamos ante un juego que, cogiendo la mecánica de un Zelda, la lleva más allá resultando bastante innovadora dentro del género de aventuras. De la mano de un lobo blanco daremos un paseo por la mitología y folclore japoneses con una aventura variada, larga y divertida. No recibió unas ventas merecedoras de la calidad que atesora. Gran Turismo 4, con toda la presión y las altas expectativas puestas en él, no decepcionó y, como de costumbre, volvió a arrasar. 700 vehículos de más de 80 marcas distintas, más de 50 circuitos y todo unos gráficos fotorrealistas, modo Gran Turismo y Photo Mode que le faltaría sin duda en modo online. La gran ausencia. Final Fantasy X, un juego que por sí solo vendió muchas consolas así que fue un rotundo éxito tanto de crítica como de público, aunque con el paso de los años ha sido cada vez más discutido. Pero aún así fue un superventas increíble, siendo un RPG con gran fuerza y carisma. Devil May Cry fue en su día uno de los más esperados de PlayStation 2, y la primera aventura de Dante jamás decepcionó. Uno de los primeros en demostrar de que era capaz la discutida capacidad técnica de PlayStation 2, y a la poste uno de los mejores juegos de toda la historia de la consola, pese a la longeva vida de esta, ese genial y dinámico sistema de combate. God of War 2, técnicamente todavía más espectacular, con más ritmo, más largo, una jugabilidad más depurada, mayor variedad en las situaciones. Otra cosa, no pudimos hacer todos más que rendirnos ante el nuevo juegazo de Kratos que se acababan de marcar, otra vez unánimemente aclamado. Y por supuesto, para muchos expertos entra en uno de los mejores juegos de toda la historia. GTA Vice City, lanzado tan solo un año después de GTA 3, y beneficiándose de su enorme éxito que todavía traía cola, un carácter tremendamente carismático y especial haciendo hincapié en la historia y sumergiéndonos en la Miami de los años 80, grandes dosis de humor y de banda sonora. Ico, uno de los más grandes de toda la consola y de toda la historia que ha dejado un recuerdo imborrable en miles de jugadores. Objetivamente quizás no sea original ni innovador, pero el juego basa todo su potencial en las sensaciones, en los sentidos, en lo que transmite pasear por esos preciosos y fantásticos escenarios. Deja huella por su diseño artístico. ¿Quién no lo conoce? Final Fantasy XII, amado por unos y odiado por otros, lo que está claro es que esta entrega no dejó indiferente a nadie, con la decisión de arriesgar y cambiar por primera vez el sistema de juego en toda la saga, en el que controlábamos los movimientos del personaje durante la batalla, un universo medieval increíble con total libertad para explorar el mundo y sus ciudades. Gran Turismo 3, sin revolucionar la fórmula en ningún momento, simplemente ofreciendo lo mismo pero acorde a las capacidades técnicas de la consola, demostrando que PS2 era capaz de proporcionar auténticos espectáculos visuales y marcando un punto de inflexión, jugabilidad exigente y revolución tecnológica. Metal Gear Solid 3, argumentalmente una precuela de todas las otras entregas, aunque sabiendo conectar perfectamente con estas. Una jugabilidad exquisita, puliendo la fórmula hasta límites insospechados, con los elementos de infiltración mejor realizados que nunca, con innovaciones jugables como la alimentación y supervivencia, un argumento genial digno de Hollywood, volviendo a controlar a Snake. GTA 3, nunca un videojuego llegó tan en silencio y acabó causando tanto ruido, un auténtico pelotazo para sus creadores Rockstar Games, causando auténtico furor, que tal fue su éxito, que se podría decir que creó un género, ya que desde entonces no han dejado de salir decenas de clones con mayor o menor fortuna, millones de copias vendidas. Pre-Evolution Soccer fue el juego de fútbol por autonomacia de PlayStation 2, y por tanto de toda la generación. El equipo de Konami ya había demostrado su dominio a la hora de simular el fútbol y comenzar a conquistar poco a poco los mercados. No llegó a hacerlo con todos, pero particularmente en España e Italia, el juego comenzó a ganar enteros hasta terminar arrasando, convirtiéndose en el simulador. El 4, el 5 y el 6 están considerados como los más logrados. God of War fue la mayor sorpresa en todo el catálogo de la consola. El germen de todo, un título redondo se mire por donde se mire, proveniente de los estudios de Sony América, donde encarnábamos al capitán del ejército espartano Kratos, con el que deberíamos combatir contra todo tipo de seres sacados directamente de la mitología griega en una espectacular aventura. En el número 3 entra a jugar Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, con un desarrollo sorprendente en el que Snake no era el protagonista, con una historia compleja, densa, llena de giros y para algunos incomprensible hasta para su mismo creador. Toda una genialidad y una locura a la vez, pero pura diversión. Digno de estudiar, un juego mítico discutido por muchos y disfrutado por otros. Y ojo al número 2, GTA San Andreas. Por aquel entonces el más grande, más largo, más complejo, el GTA superlativo y definitivo de PlayStation 2. Un título mastodóntico que exprimía la consola al 100%. Más de 18 millones de copias vendidas, se dice pronto. Este Grand Theft Auto marcó una época. Y sí, en el número 1 tenemos a Shadow of the Colossus. Un concepto muy original en el que apoyándose en una jugabilidad basada en las plataformas, debíamos derrotar a unos gigantescos colosos de muy diversas maneras, tratándose cada enfrentamiento de un reto de habilidad e inteligencia. Ese gran diseño artístico. Un placer para los sentidos. Aquel que ha sido numerosas veces remasterizado para seguir disfrutando de la gran aventura. La gran obra de Fumito Ueda. Donde a día de hoy, muchos que lo ven por primera vez, sigue causando la misma expectación. Esto ha sido todo familia de Vandal. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, cuál pondríais vosotros. Os leemos siempre. Gracias por pasar este rato con nosotros disfrutando y volviendo a la memoria de aquellos juegos que hicieron historia en PlayStation 2 y en nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal!